El cantante de reggaetón Wisin ofreció disculpas al público por la letra de sus canciones a inicios de su carrera, debido a que no engrandecían a la figura femenina, sino al contrario. Asimismo, el puertorriqueño se refirió a los casos de feminicidio que se registran en todo el mundo. Al principio del boom del reggaetón por inmadurez, nuestras letras no eran dirigidas en engrandecer a las mujeres en muchos aspectos y de los errores uno aprende. Así lo señaló en Intérprete Urbano, en la serie original de YouTube Originals, Bravas, en la cual participa. En ese sentido, el reggaetonero Wisin destacó la labor de las mujeres en la industria musical. Hoy, Nati Natasha, Becky G, Karol G y Jennifer López representan lo que puede llegar a ser millones de mujeres. Además, Juan Luis Morera Luna, nombre original del cantante, se mostró preocupado por la cantidad de feminicidios registrados en Latinoamérica y pidió que las sanciones sean más severas. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.pe y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Suscríbete al canal!